Música Adelante la luna rica, la paz ya no se ama a combatir Como causa la traición marxista, la fuerza impulsante de un pueblo vil Adelante la luna rica, alzando la mirada, abierto el corazón Al viento la bandera, luchemos por la patria Compapora las cadenas con la liberación Por la liberación Adelante la luna rica, la paz ya no se ama a la triste Si la muerte no sale al camino, que aún ella no puede ser Adelante la luna rica, destruyamos el odio con amor Con la unidad del pueblo, brindemos nuestra vida Entreguemos a Chile un destino mejor, un destino mejor Adelante, adelante, nos nacionalizamos Adelante la luna rica, la paz ya no se ama a la tristeza Adelante la luna rica, la paz ya no se ama a la tristeza